Después del divorcio, llega un momento en el que uno decide que es hora de volver al mercado. Y no me refiero al mercado de valores. ¿Lo pilla? Yo ya estoy listo para rehacer mi vida, o lo que sea, que uno todavía está hecho un chaval. ¿Usted no recetará pastillas para el reúma, no? Pues sí, he conocido a alguien. Es guapo, simpático, aventurero. Vamos, todo lo contrario de este inútil. Después de 30 años de matrimonio, me di cuenta de que algo no funcionaba entre mi mujer y yo. Así que me planté y pedí el divorcio. Sí, 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 fui yo el que dio el paso. No me montes un número, por favor, pero quiero el divorcio. Creo que entre tú y yo ya no hay chispas. Siento como que se nos ha acabado el amor. ¿Qué te parece? ¿Pero qué quieres que me parezca? ¡Si es la tercera vez que nos pillas juntos, Fermín! Que quede claro que no estoy celoso porque ésta se haya echado novio, pero se lo encuentro un poco molesto. ¡Oh, Dios! ¡Pero qué bueno estás! Uy, perdona, Sir, igual te estamos incordiando. Pero si eso, vete mejor a tu habitación y así no te molestamos. Para volver al mercado hay que estar en forma, pero los gimnasios son para los perdedores. Así que yo me he comprado un aparatito. ¡El Redumó del 2000! Si te lo pones una hora al día, en un mes estás cachas. Así que si me lo pongo todo el día, en vez de tableta voy a tener turrón. El comedor del colegio ha vuelto a subir de precio, así que necesitamos más dinero, Imanol. Bueno, tampoco hace falta que te pongas así. No creo que aportar 200 euros para la educación de tu hijo te vaya a doler tanto, ¿eh? Bueno, basta ya de bromas, Imanol. Oye, ¿esa barriga es más grande de lo habitual? ¿Qué llevas ahí? Bueno, no tiene gracia. No se consigue un cuerpo sexy sin sacrificio. Lo peor es que no me lo puedo quitar. Se me ha quedado pegada. Bueno, chico, eso te lo quito yo enseguida. A ver. Imposible. Se ve que ha hecho ventos entre las lorzas y no sale. O nada, chico, tendrás que esperar a que se acabe la batería. ¿Qué puede durar? ¿20 minutos? ¿30? ¡48 horas! Así que después del divorcio he decidido vivir la vida a tope. Pero con dignidad, ¿eh? Que yo siempre he sabido moverme entre la vasca. Aita, me parece muy bien que quieras salir y pillar con mujeres, pero... ¿va a ser así? ¿Qué dices? Sí, sí, me parezco al tonjones. Además que yo no salgo a pillar, ¿eh? Bueno, tan raro es que un hombre quiera salir a disfrutar un poco de la vida. Vale, vale. Perdona. De todas formas es mejor que te cambies. Oye, no, no, no. Déjalo, déjalo. Sí, sí, es igual. Miren, sí. Era el modelo más barato de Ikea. Yo no me voy, que es mi casa. En todo caso, que se marche él. Es que se pasa allí todo el día. Y está empezando a tomarse muchas libertades. Así es, he cogido tu toalla. No te importa, ¿verdad? Confirmado. Estoy hasta los huevos del novio de Johnny. Se pasa todo el puñetero día en casa. Así que voy a tener que cargarme esta relación. Lo bueno de haber salido con Johnny es que conozco todo lo que le molesta. Todo. Hay tres cosas que no soporta. Lo que yo llamo los cagadones. Si hay algo que le molesta a Johnny es que pongas los vasos encima de las revistas. La saca de quicio. Va a echar de casa al Miquel este cagando leches. ¿El vaso en la revista? Lo haces para no ensuciar la mesa, ¿no? Mira que eres detallista. Si es que te comería besos. Lo del aparato de abdominales no funcionó. Pero no hay que tirar la toalla. Así que esta vez he ido a lo tradicional y me he comprado una bici estática. Ahora creo que está defectuosa porque yo ando en bici y no paro de engordar. Yo de joven ya era muy de salir. Me llamaban el esponja y no precisamente por mi higiene. No es por fardar, ¿eh? Pero conmigo las noches siempre han sido salvajes. Camarero, un bittercas para el esponja. Y ponle dos aceitunas que esta noche va a ser salvaje. Oye, camarero, ¿puedes bajar un poco la música? Es que no se puede hablar con las chavalas. Ah, oye, y a ver si puedes ponerme esta casete. Los grandes éxitos de la orquesta Topolino, la vaca lechera, mi caseta de papel. Venga, que tengo ganas de mover el body esta noche. Oye, chaval, que me han dicho que tú pasas chocolate. Perfecto. Pásame unas barritas energéticas. Es que no sé si voy a poder aguantar toda la noche con tanto baile. Segundo cagadón, el bolso. Uy, no me lo toques, que me lo desordenas. Tú me dirás cómo se desordena algo que ya viene desordenado de serie. Ay, lo siento, no me quedan cambios. Mira en el bolso de Johnny Aver. No, no te preocupes, Johnny no es de esas. Hazme caso, que he estado casado con ella. ¿Qué, qué haces con mi bolso, Miquel? Perdona, es que me he quedado sin cambios y quería bajar a comprarte unos bombones, como hoy hace tres semanas que nos conocimos. Uy, si es que te comería besos. La noche, genial. Como decís los jóvenes, pillé, pillé una buena merluza. Yita, yita, por favor, que te has quedado dormido, borracho en el bar. Ay, Dios, que no me puedo mover. Hijo, que me ha vuelto a dar la ciática. No es mal que he venido preparado. Osvaldo. He tenido que llamar al novio de la mapa que me ayuda a llevarte a casa. Aquí lo tienes, al majo. Y lo peor de todo, el cagadón máximo, fumar en casa. Bueno, no le digo más. Se vuelve tan loca que tuve que dejar de fumar. En cuanto le vea apestando la casa, le echa fijo. Fuma, fuma en casa, con total tranquilidad. ¿Seguro? Es que me daba palo, como no veía ningún cenicero. Aquí somos más de echar la ceniza en el vaso. Pringa todos los vasos que quieras. Eh, por cierto, ahora que estamos solos, me gustaría comentarte una cosa. Últimamente paso mucho tiempo aquí y, la verdad, no me parece bien. Así que he pensado en pagaros una parte del alquiler. ¿Qué? Bueno, el alquiler y los gastos. Lo único por el curro tendría que pillarme una DSL con fibra óptica. Que yo pagaría, claro. Bueno, si te parece bien. Si no tengo ni un duro, ¿cómo no me va a parecer bien? Me cago en el puto plan del tabaco. Sier, ¿qué estás haciendo? Y encima tirando la ceniza en el vaso con lo que cuesta limpiarlo luego. Aprende de Miquel. Que cuando tiene que fumar se sale al balcón, como las personas civilizadas. Si es que te comería besos. Lo de los abdominales, una timada. La bici defectuosa. Está visto que aquí para ponerse en forma o se busca un aparato profesional o no hay forma. Esto va a ser coser y cantar. Venga ahí. A la de una. A la de dos. Y a la de... Tres meses hasta recuperarme. Y lo peor es que cuando salgo a la calle me confunden con uno de esos de los abrazos gratis. ¿Usted podría subirme la bragueta? Pero sin baricoladas, ¿eh?